¡Suscríbete al canal! Ah, ah, ah Sé que fuimos dioses Recuerdo nuestra forma de pensar Fuimos a un abismo Para dar un paso más allá Ah, 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 ah Nunca fui tan tonto Seguro que te tengo que besar Ya es tarde Espero que me vengas a buscar Tan tonto Seguro que te tengo que besar Ya es tarde Espero que me vengas a buscar Lo que pasa es que la vida Tiene otro sabor No rompas el secreto Como yo no estés Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y salí el deseo De volver el tiempo hacia atrás Y no me di cuenta Un segundo fue una eternidad Ah, 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 ah Nunca fui tan tonto Seguro que te tengo que besar Ya es tarde Espero que me vengas a buscar Tan tonto Seguro que te tengo que besar Ya es tarde Ya es tarde Espero que me vengas a buscar Lo que pasa es que la vida Tiene otro sabor No rompas el secreto Donde estés No rompas el secreto 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 Aprobación el secreto Gracias por ver el video.